¿Cuál es tu opinión de la llegada de Audi aquí a San José de Chiapas? Pues es un privilegio para la región, ¿no? La región alrededor que es Nopalucan, Grajales, San José de Chiapas y a lo mejor hasta Carmen, que ya fría, el estado de Crascala. Y Oriental Libres, ¿no? Son los de comunidad que son beneficiarios. Como dijo el señor anteriormente, por nuestros hijos, por nuestra juventud, ¿no? Que a lo mejor nosotros ya no alcanzamos esos privilegios, pero nos va a dar esperanzas para el futuro para nuestros hijos, ¿no? Y un desarrollo industrial y comercial para beneficio propio de cada uno de nosotros. Hablando de infraestructura, estamos viendo que la mayoría de las calles no están pavimentadas. Con la llegada de Audi, ¿cree que esto pueda cambiar? Al igual que las instalaciones, por ejemplo, de una clínica, que ahora estamos viendo que hay un... Pero un escalón, escalón, o sea, de urbanización, de beneficios, por ejemplo, se puede desarrollar hasta... A veces todavía tenemos dificultad, por ejemplo, en comunicaciones. Acá, aquí en la región, por ejemplo, hay sucesos que suceden acá y no nos enteramos porque no tenemos una televisión, una señal, por ejemplo, de fuerza. No nos enteramos. Nos tenemos por la radio, pero una televisión no tenemos. Y a lo mejor eso va a ser el escalón para llegar a eso, ¿no? Pues que está bien. Es un beneficio para la comunidad porque estaba olvidada. Estaba olvidada. ¿Qué beneficios cree que va a traer esto de la llegada de una empresa tan grande como Audi? Muchos beneficios, quizás para nosotros, a nuestra edad no, pero para los hijos, los nietos, muchos beneficios.